hola hoy es jueves de mi semana de montaje hoy voy a montar este este jersey es el test de de jersey hay que acabarlo creo que durante un mes más o menos algo así me gusta mucho el jersey me gusta mucho que el canesú está tejido en otra dirección el canesú está tejido así y luego el cuerpo en otra dirección a ver a ver qué tal a ver qué tal me queda y qué tal me gusta todo eso bien voy a tejer con mis agujas de chiago de bambú este es el número 275 aunque aquí la muestra la he tejido con 325 y con tres pero no me no me ha coincidido bien así que creo que un cuarto de milímetro más pequeño que estará bien aquí se ve como que el contraste está bien desde blanco natural y gris aunque así el contraste no aparece tan grande pero en el tejido si es suficientemente grande la lana después de lavar se abre y se hace más más agradable y más no se vale simplemente se abre aquí se abre aquí se ve la lana sin lavar y aquí ya lavada bien que más quería contaros es la lana no name de shetland así que escocesa sí creo que sí y nada es lana lana 100% 100% lana al principio hay que montar los los puntos provisionalmente entonces con un hilo de algodón por eso estaba aquí el ganchillo y el hilo de algodón luego lo deshaces y lo coces con la costura invisible espero que hoy no me no tendré que no tendré que deshacer tanto y que me saldrá todo mucho mejor y por la tarde ya podré mostraros algo hecho bien he tejido esto esto es lo que he tejido hoy pero ahora me parece que queda el punto bobo que queda demasiado tieso y que cuando lo lave cuando lo voy a lavar se quedará aún más tieso y eso como que no me gusta por eso y aquí hay hay dos hay dos hebras por eso yo he tejido con una hebra la muestra la voy a lavar y a ver qué tal a ver qué tal se queda ahora mismo parece muy transparente el tejido pero a ver si al lavar se abre un poquito y ya es otra cosa así que eso hoy tampoco ha sido un día muy provechoso solo he tejido esto pero no sé no sé no no me convence y en vez de en el lado que no me convence pues no sé es mejor no hacer más y y hacer algo que sí que convence bien así que ya os contaré qué tal cuál cuál ha sido mi experiencia y que decidido adiós